¡Uy! El señor Miguel Pérez Arroyo, en su tuit, dice, continúa la guerra sucia contra Colchado. Revisen los RUCs de las entidades, no son los mismos, está la falsedad de su declaración. Doctor Miguel Pérez Arroyo, no entiendo lo que está diciendo. O sea, la propia madre de Colchado dice que alquila la casa que es suya y de sus hijos, ¿dónde está la falsedad? Yo entiendo que todo el entorno y todos los amigos del general Colchado van a salir y, por supuesto, nos van a decir la vela verde, pero nosotros no estamos mintiendo. Esa propiedad, esa casa, es propiedad de Colchado, de él, de sus hermanos y de su madre. Él no ha renunciado a esa herencia. Otra cosa es cuando uno renuncia a la herencia y además eso queda inscrito en registros públicos. Yo renuncio a no y ya está. Ahí está para que el abogado, Miguel Pérez Arroyo, diga lo que piensa. Aquí está más. La sucesión intestada. Martina Huamán Ordóñez, Julio Colchado Huamán, Laura Pamela Colchado Huamaní, Irene Sali, Colchado Chalán, Rita, Jocelyn Colchado Huamaní y Julio Diego Colchado Huamaní en calidad de cónyuge e hijos, respectivamente, han adquirido las acciones y derechos que sobre el inmueble inscrito en esta partida le corresponden al causante fallecido, Julio Colchado Pastor. Nosotros no estamos mintiendo, señor, y lo que queríamos era que su defendido aclare las cosas. Yo les recomiendo que dejen de gritar en tuit. No. Nosotros le hemos escrito... Ah, él dice que no se ha escrito. ¿A quién le he escrito, señor abogado? Porque a Roló no le he escrito, a Kike no le he escrito, a Patty no le he escrito y a mí menos. A mi Colchado no voy a decir lo que haría conmigo. Pero Colchado no me puede ver ni en pintura. ¿No? Yo sí lo quiero ver, no solo pintado, quiero que esté aquí y quiero que me aclare varias cosas. Pero su abogado, por favor, que venga al programa y nos explique todo esto. Ahora, y también, antes de seguir con algo muy delicado, tengo que hablar de Scotiabank, que nos ayuda a hacer este programa. En Scotiabank tienen una noticia que te hará levantar del sillón porque por retirar tu AFP en Scotiabank puedes ganar 25 mil soles. Son 10 premios un ganador por grupo de registro. Además, también participas del sorteo de un departamento cada tres meses. 5 mil soles diarios y puedes acceder a una tasa de hasta 4.5%. Más información en www.scotiabank.com.pe Bueno, muy bien. Bueno, pues un patriota absolutamente enojado con todo lo que pasa en la Diviar nos ha ayudado a jalar el hilo de la madeja. Y también le hemos dado al general Hernani para que vea con nosotros este documento de la Policía Nacional del Perú, que es el plan de operaciones número 003-2024. Luchando contra la criminalidad 2024, es de enero del 2024. General Hernani, yo le quiero preguntar varias cosas. Entre otras, por supuesto, dicen para qué existe la Diviar, qué tiene que hacer la Diviar, quién es el comando, todas las incidencias delictivas que ha habido en el año 2023, no es cierto, cómo tienen que hacer, cuál es la misión, quiénes son las fuerzas amigas, las fuerzas adversas, qué suponen la ejecución. Y acá empieza, aquí empieza lo bueno, ¿no? El concepto de operación, el tipo de operación policial. Y entonces, vamos a ir a las fases de la operación, general Hernani, le pido que lea conmigo la página 11. Entonces, dice, antes, les voy a leer pocas cosas porque quiero que lleguemos al punto crucial. Y está en la pantalla también. Antes, dice, uno, impartir instrucciones generales y específicas para asegurar el éxito de la misión dentro del marco de la Constitución y las leyes para el cumplimiento de las operaciones policiales en estricta observancia al Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial decreto legislativo número 1186 que regule el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. ¿Vale? Y acá hay muchas recomendaciones del antes, de todo lo que tiene que hacer la DIBIAC, ¿no? Tiene que buscar información, tiene que coordinar con el representante del Ministerio Público, reforzar los servicios de seguridad, un largo etcétera. Durante, vamos al durante. El punto uno, ejecutar operaciones policiales de inteligencia, prevención, seguridad, incursión y detención por mandato judicial o en casos de flagrancia e investigación contra delitos cometidos por organizaciones criminales con repercusión nacional, bandas criminales, terrorismo, tráfico ilícito de droga, desviación de insumos químicos, traslado, etcétera, etcétera. Y está todo lo que se hace durante las actas de intervención, el acta de buen trato, el acta de lectura de derechos del detenido, etcétera. Y acá viene, bueno, todo esto vino con una clave, ¿no? Me dijeron simplemente, milagros, lee. Bueno, y eso es lo que hacemos, leer. Y acá viene el general Nani, yo no puedo creer esto. Entonces, dice, después, punto dos. En caso de que resultasen heridas las personas intervenidas a autoridades o personal policial, serán trasladados a los nosocomios más próximos para su atención con apoyo a la sanidad de la Policía Nacional de Perú. Muy bien. Tres, realizar las coordinaciones con el Instituto de Defensa Legal a fin que designen personal para que participen de las diligencias con los detenidos que no tienen abogado defensor o estos no concurran a las pesquisas de sus patrocinados. ¿Qué es esto, general Hernani? Se lo he dado para que lo lea con sus propios ojos, porque yo no puedo creer. ¿Cómo hay que realizar las coordinaciones con el Instituto de Defensa Legal, que es IDL, ¿no? ¿O existe otro Instituto de Defensa Legal? No, no, es evidentemente IDL. ¿Y pero qué hace la Diviag que tiene que coordinar a fin que designen personal para que participen de las diligencias con los detenidos? Eso demuestra una vez más la dependencia que tiene este señor Colchado y esta unidad llamada Diviag de parte de los conocidos como caviares. Pero esto es ilegal, porque se supone... Totalmente ilegal, porque no puede pedir a una ONG un apoyo de esa naturaleza. Tiene que pedir a un organismo del Estado, del Ministerio. De justicia. Por eso en justicia le tienen que dar defensores de oficio. Correcto. A no ser que haya cambiado la ley, pero yo no creo que... No, es que he buscado la ley y he llamado a varios abogados preguntando que si yo no tengo abogado, ¿quién me defiende? Un abogado defensor de oficio. Que le paga el Estado. Y que es dado por el Ministerio de Justicia, ¿correcto? Le paga el Estado. Ya, pero aquí hay algo mucho más grave, porque no se supone que es el fiscal el que tiene que vigilar que cualquier detenido que no tenga abogado, en efecto tenga un defensor de oficio. ¿Qué hace la policía metiéndose en coordinaciones de defensa? ¿O ahora tienen ese papel? Es evidente que no tiene ese tipo de papel, esa orden, esa disposición de parte de la policía. Él se atribuye. Es James Bond, es Elios Ness. Entonces él hace lo que quiere. Tiene el apoyo político, el apoyo de todos sus mentores. Pero eso significaría que IDL está metido de lleno en la Administración de Justicia. Si está en un manual reservado de la Policía Nacional del Perú. Mire, usted no lo ha inventado. Lo ha encontrado usted dentro de su investigación. Se lo estoy dando para leer. Pero ¿quiénes lo firman? Eso es bien importante, porque son 41 páginas. Está firmado por Jorge Luis García Caro, el comandante jefe de la Unidad de Planeamiento y Educación de la DiviAC de la Policía Nacional del Perú. Está firmado por Harvey Julio Colchado Huamaní, el coronel de la Policía Nacional, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad. Y está firmado por Carlos Alejandro Céspedes Muñoz, el general de la Policía Nacional, director nacional de investigación criminal. De repente no se ha dado cuenta el general Céspedes. ¿Cómo no se va a dar cuenta? De repente no. Este es un manual de la DiviAC. ¿Cómo no se va a dar cuenta? No necesariamente va a leer página por página o por reglón por reglón. ¿Pero que va a firmar cosas que no lee? A veces los generales no tienen tiempo de leer todo. General Hernani, por favor, ya bueno, usted no sé si lo conoce al general Céspedes, pero también lo hemos llamado, hemos llamado a todos los señores. Es que Céspedes es otro tipo de gente, diferente. Él es hombre de investigación criminal. No es un caviar, no es un advenedizo, ni utiliza ese tipo de maniobras políticas para ascender en la policía. Él ascendió normalmente. Si esto es verdad, le voy a hacer preguntas porque además usted es un investigador, ¿no? Claro. Neto, ¿no? Usted ha sido coronel, ha sido jefe de la DiviAC, usted ha resuelto secuestros, ¿correcto? Claro, secuestros, homicidios. ¿Qué gana, qué ganaría IDL si es que esto es verdad, si se realizan coordinaciones con el Instituto de Defensa Legal a fin que designen personal para que participen de las diligencias con los detenidos que no tienen abogado defensor o estos no concurran a las pesquisas de sus patrocinados? Estoy leyendo textual. ¿Qué gana IDL? ¿Qué ganaría? La injerencia que tiene. ¿El control de la información? Todo. Se mete en todo IDL. Absolutamente todo. Y a mí no me importa que vengan a insultarme, a decirme. Yo no hablo lo que pienso. IDL está metido en esto y está... Una prueba es esto. ¿No pueden ser tan tontos de ponerlo...? Pero lo pone, es que es la soberbia que tienen ellos ya. Ya no les interesa. Si se han tumbado a la fiscal de la nación y quieren sacar a la presidenta. ¿Usted cree también que hay acoso fiscal para tumbarse a la presidenta? Por supuesto que sí, eso es evidente. Ya bueno, pero a nadie le puso una pistola a la presidenta para que acepte relojes y joyas. Ese es otro tema. General Hernani, vamos por partes. No, yo no la estoy defendiendo. Ese es otro tema. Los problemas que tenga, los ilícitos que puede haber cometido la presidenta... Los tiene que resolver. Sí, tiene que resolverlos. Ya, pero ¿por qué dice que quieren tumbarse, que se han tumbado a la fiscal, que ahora se quieren tumbar a la presidenta? Miren lo que han hecho, han roto la puerta con un ariete. Eso se hace solamente cuando hay asaltantes armados en el interior de esa vivienda. Y eso, ¿no dice que hace acciones de inteligencia? Tiene que saber que en esa casa, pues, evidentemente no hay ningún asaltante ni hay armas de fuego que pueden repeler el ingreso de estos policías por orden judicial a ese domicilio. Pero además, gravísimo lo que cuentan sobre las filmaciones. Es el mismo día. Hay un policía que ha filmado y luego lo borra. No, ahí está, por favor. A por si no me creen, o sea, yo no lo estoy inventando, señores. El general Colchado, como dicen que esto es guerra sucia, esto es la guerra, no, esto es lo que dice inspectoría. El coronel Harvey Colchado, para la ejecución del operativo policial, ¿a quién se designó para que se encargue la filmación? ¿Qué instrucciones fueron impartidas y qué destino se dio a las grabaciones? ¿Se formuló algún documento sobre ello? Y él dice, no se formuló ningún documento sobre el particular. Esto dice Colchado. ¿Cómo no se va a formular un documento si es la casa de la presidenta? Por Dios. No es la casa del vecino, es la casa de quien gobierna nuestro país. Luego vamos a leer lo que dice el capitán Carlos Enrique Martínez García. Se han designado firmadores para la operación policial y las grabaciones. ¿Qué destino se dieron? ¿Se formuló algún documento sobre ello? Sí, designé un firmador siendo el suboficial PNP-XP, siendo solo, solo para el momento del deserraje e ingreso al personal policial. Y no se formula algún documento ya que es para cautelar ante cualquier eventualidad, dice él. Ahora nos va a explicar el general Hernández qué piensa de todos estos descargos. Pero, ¿y qué dice el que grabó? Aquí está la declaración del suboficial Edgar Quispe Castillo. ¿Cuál fue su responsabilidad y funciones en las operaciones policiales de allanamiento con deserraje, registro e incautación llevado a cabo el 29 y 30 de marzo? Muy bien. En Surquillo, en la casa de la presidenta y en el cercado, en Palacio. Me designaron para realizar las filmaciones a los exteriores del domicilio ubicado en el distrito de Surquillo y prestar apoyo a la intervención policial. Al término de la diligencia, me ordenaron que me constituya junto con mi grupo al despacho presidencial, donde participé en el registro del despacho presidencial. El equipo... Esto es demasiado. El equipo tecnológico que utilicé fue mi celular. Mi celular. Realidad, empecé a filmar desde el inicio de la diligencia, cuando se tocó el timbre hasta que se realizó el deserraje. Y ya en el interior del domicilio, realicé el borrado de la filmación, por el motivo que no se encontró ninguna relevancia resaltante al deserraje. O sea, ¿qué es esto, señor General Hernani? Van a allanar a la presidenta del Perú. Y, ah, con mi iPhone, ¿no? Lo voy a filmar yo. Y bueno, como no hay nada, ¿yo lo borro? ¿Qué es esto? Y con un millón doscientos mil al mes, ¿no tiene una filmadora? No, sí tiene, por favor. Con Alan García entraron con una filmadora que no tenía audio. Acuérdese, no tenía audio. Por supuesto no tenía audio. Ese video, General Hernani lo puede ver ahí en el... Ese video es el que lo filtran a los periodistas. Claro. Y ese video es el que aparentemente él lo filma con su propio celular. Ahí se está, se le está viendo aquí. De alta definición, bien filmado. Pero, ¿esto es posible que vayan a allanar a la presidenta y que graben con sus propios celulares los policías de alto... O sea, es un equipo de alta complejidad, pero después luego lo borran. ¿Uno puede borrar lo que ha filmado? Jamás, jamás. Son evidencias. Ya son documentos fílmicos que tienen que adjuntarse al informe que se tiene que hacer después de haber hecho la operación del allanamiento y dando cuenta pues a su superior y dando cuenta también a la fiscal. ¿Y entonces qué está pasando con Colchado y su equipo? Es que la soberbia de él, él es el jefe máximo. Él no daba, al comenzar sus actividades en la Divián, le daba cuenta simplemente a Rubén Vargas. No le daba cuenta a nadie. La soberbia, él manda, él dice, va, viene. Hace lo que quiere. Recibe el dinero que quiere y lo gasta como quiere. O sea, ¿cuál es hoy día su único problema? Que no tiene el apoyo de la presidenta, que no tiene el apoyo del ministro. No hay apoyo político, pues. Pero siempre lo tuvo. El ministro siempre ha tenido. Ni qué decir, puede decirle el señor Morán. El señor Morán lo ha apoyado por todos lados. Morán ha saltado hasta el techo, pues. Y Morán, ¿por qué lo apoya tanto? Porque también es su mentor, es su padrino, ¿o no? Son los campeones mundiales del chuponeo. Todos están comprometidos en ese tipo de operaciones que son ilegales en muchos casos. Me dicen en Twitter que se han pajareado, que no han querido poner Instituto de Defensa Legal, que han querido poner la Dirección de la Defensa Pública. Oigan, por favor, ya eso, ya, discúlpenme, pero está bien que tenga, que me quieran tomar el pelo. Aquí, clarísimo, clarísimo, dice Instituto de Defensa Legal. ¿Cuál es el Instituto de Defensa Legal de nuestro país? IDL, señores. Claro. ¿El pez por la boca muere o la mano solito se traicionó? ¿Quién lo ha hecho? Colchado. ¿Quién ha firmado? Colchado. ¿Quién lo ha escrito? Ahora que Colchado nos diga que de repente fue un fantasma el que cambió todo. ¿Pero esto es grave? ¿Se tiene que investigar? Por supuesto, tiene que investigarse esto. Inspectoría tiene un elemento más para abrir otra investigación. Que ojalá la señora fiscal Marita Barreto no interfiera, ¿no? Porque interfirió cuando fueron a un local policial a verificar en una computadora de la Policía Nacional... Y no quiso. La formulación del plan de operaciones. Porque aquí habla de obstrucción. Es obstrucción. En este informe en Inspectoría hablan que Marita Barreto hizo obstrucción a la investigación. Eso es un delito. No puede meterse nadie a manejar los aspectos disciplinarios de la Policía Nacional. La Policía es autónoma. No es subalterno de la fiscal Barreto. Bueno, la fiscal Barreto también está más que invitada. Pero yo creo que le tienen que preguntar bien al coronel Colchado por qué rayos ha escrito que tienen que coordinar con IDL. Y más bien tendremos que hacer arqueología. ¿A cuántos habrán contactado? ¿Qué abogados habrán sido llamados por IDL cuando han hecho tantos allanamientos? Porque esto es básicamente control de información. Gracias, General Hernani, por venir al programa. Yo quiero invocar al director, al comandante general de la policía de que contemple el tema de la asignación de recursos económicos a la Dirección de Investigación Criminal. Ah, ¿por qué? Bueno, la Divya recibe un millón 200 mil soles mensuales. A lo mucho 750 mil la dirinque con tantas unidades exitosas. ¿No les dan 750 mil? Nada más. ¿Qué cosa? Pero el otro es un aspecto político, pues. Él es una policía política. Entonces, yo creo que el comandante general tiene el poder de cambiar y revertir eso y darle a la dirinque por lo menos el doble de lo que está recibiendo ahora para hacer esa labor tan incomiable que hace. Entonces, especialmente esas unidades como secuestros, homicidios del coronel Reboredo, alta complejidad, no, perdón, alta tecnología, tenemos investigación de robos, unidades que gastan un presupuesto. Claro, y que no tienen el presupuesto que tiene la Divya. En este momento, miserable el presupuesto. No, sí, frente a lo que tiene la Divya. Y ojalá que la presidenta también reaccione. Y ojalá que la inspectoría, inspectore acolchado de la Policía Nacional por... Usted está pidiendo que saquen acolchado de la Policía Nacional del Perú. Que lo expulsen de la Policía Nacional. Ese es un mal ejemplo. Yo mayor, yo comandante de la Policía Nacional veo acolchado. Ese es el camino para llegar a ser general. ¿Cuál es el camino? Ese es el camino. Van a pensar que es así. Ese es mal ejemplo. Oportunismo y meterse en política. Cuando uno es policía, no se mete en política. Bueno, su abogado ha dicho que de repente acolchado se mete en política. Bienvenido a la política, ¿no? Que se mete a la política. Que sea presidente de la República. Si Castillo ha sido, ¿por qué no puede ser acolchado? Bueno, la ironía del general Hernani está más que clara. Muchas gracias, general. A usted la gracias. Bienvenido siempre. Esperemos respuestas del Ministerio del Interior. Expliquen, nos tienen un convenio con IDL. ¿Cómo es la NUEZ? Viene David Tuesta, ex ministro de Economía. Vamos a hablar con él sobre todo lo que está pasando en nuestro pobre país. Es realmente una pesadilla. Pero antes, amigos empresarios, si lo que necesitan es cambiar dólares o soles de manera segura y online, tienen que hacerlo con Dollar House y obtener el mejor tipo de cambio del Perú. Ahorre con un excelente cambio, atención personalizada, operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Ya son más de 15.000 empresas y 120.000 usuarios satisfechos. Ya lo sabes, ingresa a www.dollarhouse.pe o descarga la app y cambia con Dollar House, tu casa de cambios que paga más y cobra menos. Regreso con David Tuesta.